¡Fuerza! 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 ¿Te acuerdas de estas canciones? ¡Fuerza! ¡Fuerza! Gracias a tu amor vivo feliz ¡Fuerza! Pienso que yo nací para ti ¡Fuerza! ¡Fuerza! Decirte que tú estás dentro de mí ¡Eternamente! ¡Eternamente! ¡Fuerza! 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 Para Cumbia Cabeza, el staff me inspirase H.N. Para Nesty y Eni, en la selva central Aquí está tu grupo Go, 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 go Una momentita chicas, chicos Así, así Así, así, así mi amor Que vive el amor, éxito, en toda Bolivia Gracias a tu amor vivo feliz Pienso que yo nací para ti Decirte que tú estás dentro de mí Eternamente estarás aquí Que no acabe ¿Qué cosa, chicas? Que no acabe Que no se acabe Que no acabe, que no se acabe Y nuestro amor, que viva nuestro amor Y que no acabe, que no se acabe Y nuestro amor, que viva nuestro amor ¡Eso! Para Yolce Producciones La promotora en la Camila Viva Perú Y para los promotores en la selva central H.N. 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 ¡Azo! Gracias Gracias a todos Bueno Hay muchas agrupaciones que todavía Tienen que subir a la escenario Y la ONU nos quiere ganar, señores Salud para Para Jean Carlos ¿Dónde está Jean Carlos? Que levante su cerveza La mano arriba, Jean Carlos Gracias Ejiji